hola qué tal amigos les saluda car albers bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión les voy a explicar los pasos para realizar transferencias inmediatas a otros bancos desde el banco bicentenario antes de continuar como siempre te invito a suscribirte a mi canal dándole clic al botón rojo suscribirse en la parte de abajo del vídeo y activar la campanita de notificaciones para que cada vez que suba un nuevo vídeo sean notificados esta opción me ayuda y me motiva a seguir subiendo contenido de ayuda muy bien lo primero que vamos a realizar es ingresar en nuestro navegador y colocar www.bicentenario.com.be y una vez en la página ingresamos colocando nuestro número de documento de identificación seguido de la clave de ingreso y le damos clic en ingresar muy bien una vez que hayamos iniciado sesión vamos hasta la sección de transferencias le damos clic y se nos despliegan varias opciones y le vamos a dar clic en terceros otros bancos muy bien ahora tenemos que seleccionar nuestra imagen de operaciones especiales la seleccionamos y aquí tenemos que seleccionar la modalidad de la transferencia en este caso las transferencias convencionales son las que siempre han existido y tienen su tiempo de espera en el caso de las transferencias inmediatas tenemos que tildar en línea aquí dice en línea el límite para realizar esta transacción es entre aquí aparecen los montos y dice que la operación tiene una comisión aquí está el porcentaje del monto el cual será de evitado de su cuenta al momento de ejecutar la operación dice también que esta transacción será acreditada al beneficiario de forma inmediata muy bien seleccionamos modalidad en línea seleccionamos la cuenta a debitar y el método de la transferencia en este caso tenemos para seleccionar teléfono o número de cuenta si es teléfono aquí podemos ver que tenemos que colocar el teléfono del beneficiario que esté registrado a su banco y en el caso de número de cuenta tenemos que ingresar el número de cuenta del beneficiario muy bien yo voy a seleccionar número de cuenta aquí seleccionamos el banco a destino ingresamos el número de cuenta nombre del beneficiario seleccionamos el tipo de identificación colocamos el número de identificación correo electrónico que es opcional el monto de la transferencia y un concepto muy bien también si queremos agregar al directorio para que en un futuro sólo tengamos que darle clic en directorio y seleccionar la cuenta a la cual queremos transferir seleccionar el directorio seleccionamos directorio y le colocamos un alias esto también es opcional muy bien una vez hecho esto le dan clic en siguiente aquí tienen que confirmar los datos ingresados verifican y colocamos nuestra clave de operaciones especiales la ingresamos aquí dice nota recuerde que una vez que presione confirmar no podrá realizar cambios está seguro de efectuar esta operación si estamos seguros le damos clic en confirmar y listo dice estimado cliente su transacción está pendiente por abonar le damos clic en ok aquí vemos el resultado de la transferencia le podamos dar clic en ver y nos muestra una referencia que podemos guardar en los archivos o también imprimirla ya puede el beneficiario verificar inmediatamente que el dinero va a estar acreditado en su cuenta bueno espero que este vídeo les haya sido de ayuda los invito a suscribirse a mi canal regalarme un like compartir con sus amigos y si tienen alguna duda dejen en los comentarios nos vemos en una próxima oportunidad